Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Por las montañas avanzan, así que los miren llegar. Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Radio 15 de Septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Hay que pensar en la patria y luchar por su libertad Dejémonos de chochadas y forjemos la unidad El pueblo gotas de sangre va derramando por la esperanza De vernos juntos hermanos derribando la injusticia De los nuevos dictadores asesinos comunistas De los nuevos dictadores asesinos comunistas Hay que pensar en la patria y en el amargo sufrir De sus jóvenes y niños que hoy los mandan a morir Pensemos en nuestros hijos pues ellos heredarán En un futuro cercano la historia que construyamos En un futuro cercano la historia que construyamos Por eso quiero que estemos Unidos hermanos Contra los nueve traidores Unidos hermanos Acabando al invasor Unidos hermanos Con el fusil en la mano Unidos hermanos Liberando a Nicaragua Unidos hermanos Terminando con los odios Unidos hermanos Llegaremos a triunfar Unidos hermanos Sacaremos a los rusos Unidos hermanos Y también a los cubanos Unidos hermanos Y a todo aquel invasor Unidos hermanos Que intente mancillar Unidos hermanos Nuestro suelo tan querido Unidos hermanos Unidos hermanos Ya no volverá a rugir la voz del cañón Unidos hermanos Brillará hermosa la paz Unidos hermanos Unidos hermanos Y nadie más se apañará Tu gloria inmortal Y nadie más se apañará Tu gloria inmortal Y nadie más se apañará Gracias hermanos Nicaragüenses Disculpan que como La fotografía De nuestro máximo líder Es un poco Nada más fotografía No pasó más imagen Pero agradecería a ustedes Que sigan Retransmitiendo Retransmitiendo Compartiendo La transmisión Quiero hablar Voy a hablar algo Muy importante Quiero saludar A todos los hermanos Que están conectados A esta hora A esta transmisión Gracias a Que estamos tratando De hacer El programa Bastante Profesional Pero También Hemos venido trabajando Entrenándonos Para hacerlo Nosotros mismos Ya que Nuestro El otro técnico Pues está lleno De trabajo Más sin embargo Pues agradezco mucho A Warner Que nos ha ayudado Mucho también Verdad Y esto es muy importante Verdad Recordemos Los medios De comunicación Nuestras plataformas Son De derecha Completamente Definidos En contra Del comunismo Contra la izquierda Contra el socialismo Que hoy Tiene secuestrado A Nicaragua Agradezco a todos Ustedes Que compartan La transmisión Saludos Inocencio Cruz Mi hermano Saludos Cristian Orenera Granera Saludos Bendiciones Saludos Jorge Escobar Saludos Bendiciones Gracias hermano Que están conectados Enrique José Saludos Jorge Gracias 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 Roslen Gutiérrez Gracias por compartir Y me encanta Que ponen un montón De banderas Freddy Espinosa Saludos Gracias Ale Herrera Saludos Napo León Napo Gracias por estar Dándole el like A la transmisión Me alegra Porque eso nos ayuda Que mantengamos Nosotros siempre Chepano León Que siempre me está ayudando También a compartir Y a escribir información Mende Mende Saludos José Castillo Erasmo Saludos Ale Herrera Saludos A mi hermano A Arón Díaz Saludos Santiago Arce Saludos Mi hermano Gracias por estar ayudándome A darle el like Recuerden que sin la ayuda De ustedes No es posible Que nosotros hagamos Este programa José Hernández Saludos Gracias Napo Gracias Mejía En medio Saludos Bendiciones Ficiano Reyes Saludos Bendiciones Charlie Brown Saludos Bendiciones Me llega ese nombre De Charlie Brown José Rivera Saludos Darvin Bindel Saludos José Castillo Norvin Bindel Saludos Gracias Compartan la transmisión Por favor Les pediré Que me ayuden Y denle like En todo lo que puedan Síganle dando like En todo lo que puedan Y compartan Que voy a hablar Un tema muy importante El día de hoy Importantísimo Así que Bueno Hemos podido ver Hay demasiada Desilusión Por parte de los hermanos Nicaragüenses Opositores Aquí estamos Firmen Aquí hay que seguir Firmen Hay que seguir Compirando Es lo más importante Hay que Compirar Hay que buscar Salidas alternas Hay que continuar Firmen Sabemos que no hay Recursos Económicos Los recursos Económicos Nos está agarrando La izquierda La izquierda Criminal Los grupos Terroristas Los grupos Que han venido Asesinando Al pueblo De Nicaragua Ellos están Agarrando el dinero Pero no nos Enfoquemos en eso Vale más El amor Por la patria El amor Por nuestros Hermanos ¿Verdad? La izquierda Los que han querido Y han venido Manejando nuestro país A su gusto Y a todo Están recibiendo Dinero de John Sor Ustedes saben ¿Verdad? Ustedes saben Cómo está moviéndose El grupo Monteverde Cambia De nombre Según Información Y algunas Puntos De información Que nos han Llegado A nuestra Redacción Y también Hemos publicado Y hemos hecho Retransmitir Información Sobre todo Lo que está Pasando El grupo Monteverde Ya ahora Pasó De MRS Ese fue Uno de los Primeros Nombres Posteriormente Este mismo Grupo Criminal Sandinista Se puso El nombre De UNAMOS Y cambiaron De bandera Ahora Después De UNAMOS El mismo Grupo Delincuencial Delincuentes Criminales Y asesinos Desde los 80's Dirigido Por Humberto Ortega Luis Carrión Dora María Telles Sergio Ramírez Juan Sebastián Chamorro Medardo Mairena Félix Maradiaga Algunos Disputados También Sancudos Como Eliseo Núñez Y Otras Personalidades Como Tamara Dávila Suyén Barahona Camila Miller Que está En Washington Que sigue Recaudando Dinero En nombre Del pueblo Sufrido De Nicaragua Este grupo Delincuente Ha venido Trabajando Para Decir Que representan Ante la comunidad Internacional La lucha Del pueblo De Nicaragua Y esto Ha sido Y es muy Grave Así es Que hacemos Una denuncia Pública Y bueno He pedido Algunas He hecho Algunas Peticiones A hermanos Nicaragüenses Activistas Independientes Libres De organizaciones Y movimientos Para Que hagamos Una conferencia De prensa Por parte De la derecha De los hermanos Que estamos luchando Por una verdadera Democracia No la democracia Que están pidiendo Los piricuacos No la democracia Que pide Monteverde No la democracia Que pide Ortega Que dice Ortega Que él es Democrático También No la democracia Que piden Los chamorros No la democracia Que piden Los corruptos Sino Una democracia Que realmente Pide El pueblo De Nicaragua En general Los campesinos Los hombres Y mujeres Valientes Que siguen Enfrentando La persecución De el grupo Terrorista Del frente Sandinista Orteguismo Y todo el grupo De criminales Corruptos Y cómplices Que lo acompañan Así que es muy importante Que Continuemos Firmen En la lucha Y que no desmayemos Tenemos que seguir Confirando Compartan la transmisión Hoy es día Sábado Sé que muchos Ya salieron del trabajo Algo otro Andan haciendo Sus labores Agradeceré a ustedes Agradezco Plenamente A ustedes Y le doy gracias A Dios Por estar en esta lucha Apoyando al pueblo De Nicaragua De una manera personal De una manera personal Aunque conjugada Con más hermanos Nicaragüenses Opositores Del viejo exilio Desde el exterior Seguimos uniendo Esfuerzos Seguimos trabajando Para encontrar Una salida Junto con nuestros Hermanos Nicaragüenses En el territorio Nacional En todo el territorio Nacional Con los campesinos Los productores Los capicultores Los ganaderos Los comerciantes Del campo Y de la ciudad A los hermanos De la ciudad De Managua León Chinandega Este Lima Managua Nueva Segovia Todo el occidente Nicaragua Arriba Toda la zona sur Así mismo Como los hermanos De Ginoteca Los hermanos De todo el territorio De Ginoteca Que han venido Sufriendo Los asesinatos Y persecución Por parte De la dictadura Criminal Sandiní También los hermanos De Matagalpa De La Raán Del Cuá Los planes de Vilán Murra Siuna Rosita Bilgui La zona de Guaslala Mulucucú El Tortuguero Todo el departamento De Chontales Juigalpa El Morrito Punta Gorda Nueva Guinea La Micamba Todos los municipios De al lado De San Pedro del Norte Río Blanco Matiguasa Todos los hermanos De San Benito Los hermanos De Tipitapa Los hermanos De San Benito Los hermanos De Managua De todo el territorio De Managua A todos los hermanos Que se encuentran En todo El territorio nacional Así mismo Con los hermanos De Mozonte Los hermanos Del Giscar De Quilalí De Guigüilí De La Bujona De La Vigía De Santa Elena De Jequilite De Mancotal Del Cuá De Pantasma Bueno Y así Sin números Sin números De ciudades Ahí me disculpan Si no me acuerdo De todo También quiero mandar Un saludo A todos los hermanos En Costa Rica A los hermanos Exiliados A todos los hermanos De Costa Ricense Que están En la capital De San José Costa Rica Les pido Un favor Por favor Cuídense No se den puerta Que paramilitares Agentes criminales Que andan persiguiendo A los opositores En Costa Rica Ya Están Acantonados Queriendo Seguir asesinando Más hermanos Nicaragüenses Le damos gracias A Dios Porque Joao Maldonado Y su esposa Ya están En los Estados Unidos No tenemos No tenemos más evidencia Porque ustedes saben Que es un secreto De Estado Más sin embargo Le damos gracias A Dios Por eso Tenemos que continuar Unidos Los campesinos Todos esos hermanos Que están conectados Conmigo Desde todo el territorio Nacional Les agradezco Por confiar en mí Y le doy gracias A Dios Porque me He podido Ganar el corazón De miles Y miles Y miles De nicaragüenses Humildes Campesinos Los borravolteadas Como dicen Los de dinero Quiero también Decirle A los hermanos Campesinos Que ustedes También pueden Mandar mi información A los hermanos Del campo Y de la ciudad A los hermanos Jóvenes Nicaragüenses A la juventud Nicaragüense A los hijos De contra A los iniciados De guerra A los comandos Y comandantes De la contra Nicaragüense A los que fueron De batallón De comunicaciones Radio operadores A los paramédicos A los médicos De la contra Que también Hicieron lo posible Y salvaron Muchas vidas Y que estuvieron Al par de nosotros Arriesgando su vida Hay muchos Médicos De la contra Que lucharon Algunos radio operadores Quiero mandar un saludo A Ecolima Que tuve el privilegio De poderme contactar El día de ayer Y que estamos En contacto A todos los hermanos Radio operadores Grupo de radio operadores De la contra Nicaragüense Nicaragüense Es el grupo Que está bueno Ahí Al grupo De veteranos A todos los enfermos Que tenemos Los grupos De la contra Nicaragüense Quiero Decirles También Que los grupos De los veteranos De la contra Nosotros los que estamos En los grupos De veteranos No estamos Dentro de las redes Sociales Por seguridad Ya que nosotros Tenemos mucha experiencia Y sabemos Cómo funciona La situación El que pueda estar Bajo perfil Es súper mejor Y si usted se puede Comunicar conmigo Llámeme internamente No me mande mensajes Por Facebook No me mande mensajes Por ninguna De las redes sociales Así que es muy importante Que todo Absolutamente todo Podamos estar Sincronizados En todo el territorio Nacional Quiero también Pedirle a los hermanos Que están en el exterior En los Estados Unidos Canadá España Europa Francia Inglaterra Quiero agradecer A todos los hermanos Que me están siguiendo Desde Inglaterra Que se comunican También conmigo Los que están en Italia En el Reino Unido Hay miles de hermanos Nicaragüenses Que están en diferentes Países de Latinoamérica Del mundo Que están conectados Conmigo Les agradezco mucho Por estar conectados Y darme algunos consejos Hermanos que están En Ron En Roma En Italia En Inglaterra Que están en Canadá En Francia En todo lo que es Europa Que hay Cientos de hermanos Nicaragüenses Que están en contacto Conmigo ¿Verdad? Así es de que No estamos solos El pueblo de Nicaragua No está solo Nosotros no estamos solos No tenemos recursos económicos Eso es verdad No hemos podido lograr Nuestro objetivo Como es Es el punto De Delta Lima Esta dictadura Ni este régimen Ni sus cómplices Ni sus aliados Ni el sandinismo Se va a sacar Nada más Por redes sociales Tenemos que tomar acciones No podemos sacar A una dictadura criminal Con las manos vacías También Y eso es muy importante Decirle al pueblo De Nicaragua Que tenemos que unificar Esfuerzos Y que tenemos que Seguir trabajando Para lograr el éxito Todos unidos podemos Solo que si tenemos Que dejar el ego La prepotencia La ambición al dinero La ambición al poder Esta lucha No es Tanto de ideología Es una lucha Que la ideología No ha sido Lo bueno Hasta este momento Sabemos que la lucha También puede ser De ideología Pero en este momento La lucha Del pueblo de Nicaragua Es una necesidad Nicaragua está En un estado De emergencia En un estado De sitio Donde los nicaragüenses No pueden levantar la voz Porque pueden ser Encarcelados Asesinados O destruidos Todos ellos Y sus familias Ya llegó la comanda Lucila Galeano Mi hermana Dios me la bendiga Fuerte abrazo Una gran guerrera Una gran luchadora Desde Chihuincita Anduvo con el Chopatuto Y paramédico De la Contra Nicaragüense Así es que agradezco A todos los hermanos Que están conectados Saludos Angelito Bendiciones Saludos Roger Bendiciones García Prover Saludos Bendiciones Gracias Un placer Mi niña Le mando un fuerte abrazo Una guerrera también Que ha estado En conexión Conmigo Y que me ha dado Un gran placer Poder estar conectado Con ella Y que ha venido Y se cruzó la travesía Para llegar a tierra firme A un lugar De un poco más De seguridad Hay que tener cuidado Con todo lo que ha estado Pasando La infiltración En los grupos De Whatsapp Hay algunos Que han aparentado Que son Verdaderos Pero son Falsos Hay algunos Que por dinero Se venden Hay algunos Que venden A tu hermano A los grupos Las estrategias Por dinero No tienen amor Por la patria Son traidores Y son corruptos Y son peligrosos Hay que tener Mucho cuidado Ya a estas alturas No creo que no hayamos Terminado de conocernos Quienes realmente somos Y para donde vamos Y que es lo que queremos Quiero tocar un punto Muy importante Que está pasando En todo el territorio nacional A los comandos paradines De la libertad De la contra nicaragüense Que estuvieron En la lucha En los ochenta Este punto Es muy importante Y por eso Les agradeceré Que ustedes Compartan esta transmisión El hecho De hacer esta transmisión Un poco Visual Ante todos ustedes Es para hacer denuncias Las denuncias Tienen que hacerse Del lado que sea No debe importar Quien Este haciendo el mal Aquí lo importante Que si alguien Que aparentemente Decir de la derecha Está haciendo un acto De corrupción Está haciendo un daño A nuestros hermanos Nicaragüenses Tenemos que denunciarlo Porque si no No seríamos transparentes No estaremos dando Un buen ejemplo No porque esté Un hermano Y me diga No yo soy azul y blanco Ah y está haciendo Un acto de corrupción No lo voy a denunciar En mi plataforma La plataforma Radio 15 de septiembre Que es De los comandos De la libertad Y del pueblo de Nicaragua Es para denunciar La corrupción Venga donde venga La corrupción Se tiene que denunciar La corrupción Tenemos que denunciarla Porque no podemos Ir avanzando Y avanzando Con las mismas Situaciones Que hemos venido Igual que se los he dicho Yo lo que ha venido Pasando Con los Diputados Zancudos Del partido liberal Que destruyeron El partido liberal La gente Está muy dolida Porque quedaron Abandonados Pero no abandonados Porque quisieron Sino abandonados Por hacer alianza Con el dictador Hay miles También de comandos De la contra Que están con la chaparra Con la convergencia Que son también Muy peligrosos Es muy importante Que se vendieron Por un plato de arroz Porque no tienen Dignidad Ni tienen principios El verdadero Vente comando Paladín de la libertad Que tiene principios Y que mantiene Esos principios Morales Que nos enseñó Nuestro máximo líder Enrique Bermúdez Varela No se vende No se rime Ni negocia Los comandos De la libertad No negocian La libertad La libertad No se puede negociar La libertad Se tiene que conquistar A base de esfuerzo A base de unidad A base de principios Morales Eso es lo más importante Y también Dando el ejemplo No podemos construir Una nueva historia En Nicaragua Siguiendo Actuando Con los mismos actores No podemos cambiar Nuestro país Cuando queremos Y seguimos A los mismos actores Corruptos Que han venido Acompañando Al dictador Haciendo actos De corrupción No podemos Cambiar el mundo Cuando nosotros No cambiamos Y para cambiar El mundo Tenemos que ser Ejemplares Tenemos que ser Gente firme Digna Con principios Morales Respetando La opinión De todos los hermanos Que pensamos De la misma manera Más sin embargo Tenemos que ser Críticos Y tenemos que ser Duro Cuando se trata De este enemigo Cruel Asesino Que ha venido Asesinando A la nación Nicaragüense No podemos Tratar Compaños tibios A los criminales Ni tampoco Ser tibios Porque a los tibios Ni Dios los quiere No podemos No podemos Estar hoy Diciendo Que estamos En una oposición Verdadera Y el día de mañana Cuando te ofrecen Dinero Te vas con los Monteverde Con los MRS O con los traidores Del pueblo de Nicaragua Que son los culpables De que estemos hoy En esta situación Tan difícil Hoy La situación De Nicaragua La persecución La masacre Los asesinatos El exilio Por Soso No ha sido Solo culpa Del dictador Porque el dictador No se ha puesto Solo En algún momento Podemos ver Pudimos ver Diputados liberales En la asamblea Nacional Pero nunca jamás Defendieron La democracia De nuestra nación Nunca jamás Defendieron Los derechos De los comandos De la libertad Nunca jamás Defendieron Los derechos De los campesinos Que habían sido Arrebatadas Sus vidas Por quitarle Sus tierras Nunca jamás Levantaron La voz Ni tampoco Denunciaron Al dictador Daniel Ortega Cuando ellos Miraban De que estaban Robando Piñateando Haciendo Tráfico De droga Y haciendo Convenios Con Rusia Con China Y con todos Los países Comunistas Que han venido Destruyendo A nuestro país Y que hoy Están haciendo Un camino Y una brecha Para destruir Estados Unidos De Norteamérica Agradezco A los Estados Unidos De Norteamérica Por prestarnos Su techo Su territorio Para poder sobrevivir Y para podernos Proteger Pero también Tenemos que denunciar La corrupción Venga donde venga Hoy Hoy en los Estados Unidos Hay miles De paramilitares Asesinos Testaferros De la dictadura Criminal Sandinista Y de último Llegó un grupo De infiltrados En el grupo De los 222 Que tienen Como objetivo Establecer Un estado Criminal Sandinista En los Estados Unidos Y que también Han venido Dañando La lucha De nuestros hermanos Nicaragüenses Que han perdido Vidas También A sus familiares A las madres Nicaragüenses A los presos Y a los expresos Políticos De verdad Que hoy Se encuentran En las mamorras Torturados Por la dictadura Criminal Sandinista Es muy importante Que definamos De que lado Estamos Si tu eres De la izquierda Y si tu eres De un pensamiento Izquierdoso Debes de estar Del lado De la izquierda No te necesitamos En la lucha Por la libertad La justicia La democracia No necesitamos Sandinistas No necesitamos Izquierdosos No necesitamos Gente De doble moral Necesitamos gente Que realmente Piense Por una verdadera Libertad Y una verdadera Justicia Que nos libere A todos Donde existe El respeto A la vida A los derechos Humanos Y que nadie Siga asesinándose Por depender A criminales Gracias a todos Ustedes Por seguirnos Sintonizando Y comparta Síganos En Radio 15 de Septiembre En Radio La Voz de Abril En Son Martín En Noticiero El Sol de América En las plataformas Azul y Blanco En una sola voz Que están Distribuyendo Información En todos Los horizontes A todos Los hermanos En España Que están Conectados Conmigo Posiblemente Vamos a trabajar Con más hermanos Cruzando Unificación De medios De comunicación No tenemos Recursos Pero cuando Tenemos amor Todo lo podemos Lograr Y unidos Como hermanos No podemos Seguir Desunidos Si somos De derecha Y estamos Trabajando Para que la democracia Llegue a nuestro país Tenemos que estar juntos Desde el centro De la derecha Hacia el final Y eliminar La izquierda En nuestro país Condenamos Los asesinatos A tres hermanos Campesinos En Huina En el territorio De Quinotega En el departamento De Ginotega Huina Quininohuá Cantayahuá San Andrés De Bocay San José De Bocay El río Coco Banco Grande La zona De toda la zona De Guamblán La zona De toda esa cordillera De Rosita Y Ciuna Ha sido batida No Por Otro tipo De gente Sino Por la dictadura Sandinista Que han mandado Al ejército Asesinar Hermanos Campesinos Que lo único Que hacen Es sobrevivir Y sembrar La tierra Para sobrevivir Y sacar adelante A su familia Tenemos que denunciar A los hermanos Dí a pie A los hermanos Campesinos A los hermanos Humildes A los hermanos Que están allá En las colinas Y en las montañas Y no te gana A los hermanos Que están en Mategalpa Nueva Segovia Madrid Que han venido Siendo perseguidos Y que por miedo No pueden hablar Ni denunciar Ni tan siquiera Decirnos Que ellos Están siendo Perseguidos Y asesinados A como han sido Asesinados A los hermanos En Quilambé Y a otros municipios De todo el territorio Nacional De cientos De cientos de hermanos Nicaragüenses Que han estado En contacto Conmigo Para hacerme Pregunta Sobre una llamada Indenización Que hay Personas Inescrupulosas Que han venido Estafando A cientos De campesinos Desde el Tortuguero La zona De Nueva Guinea Mulucucú Matagalpa Ginoteca Managua Estelí Nueva Segovia Madrid Ginoteca Huibuilí Hay cientos Hermanos Nicaragüenses Que han venido Haciendo Estafados Por dos personas O por más personas Que han pedido dinero Hablando de una Indenización Que no existe Es muy importante Decirles Que esas personas Han venido Estafando A todos estos hermanos Nicaragüenses Y que los han venido Enredando De que están Demandando A Estados Unidos Por daños Y perjuicios Sabemos que eso El único Que lo ha hecho Es el dictador Daniel Ortega En ese sentido El dictador Daniel Ortega Tendría que ser Acusado Por los Nicaragüenses Por crímenes De lesa humanidad 50 mil Asesinados Asesinados En la guerra fría De los 80 Por 357 Hermanos Asesinados Entre jóvenes Niños y ancianos Por la dictadura Sandinista Quiero También acusar De este momento Antes que se me pase Al Dictador Daniel Ortega Cicino Y delincuente Criminal De Nicaragua Que está diciendo Tratando de Enredar A los jóvenes A los A los jóvenes A los campesinos De todo el Territorio nacional Hablando de una Indignización Que no existe Las dos personas Que voy a mencionar Y que les voy a Pasar un video También Han engañado Y estafado A ciento Y ciento De hermanos Nicaragüenses Desmovilizados De la contra Nicaragüense Donde se les han Quitado Cantidades De dinero Cantidades De dinero Diciendo Hablando De una Indignización Y también Involucrando A Marco Rubio A María Elvira Salazar Salazar Donde ella Dice Que van a Dar una Indignización Que no Existe He podido Corrobarar Información Porque me Han pedido Hermanos Nicaragüenses Desmovilizados De la contra Y campesinos Donde Hace Hace Aproximadamente Tres Años Y de ahí Para acá Han venido Pidiéndome Que les ayude A investigar Sobre algo De eso De la Indignización Que realmente Lo que está Haciendo es Daniel Ortega Involucrándolos Y pidiendo Sus datos Para De esa manera Agarrar Nombres De todos Esos hermanos Nicaragüenses Y Acusar Al gobierno De Estados Unidos Por eso Así es que Hay que tener Mucho cuidado Los nombres Y que no tengo La fotografía Y que en su momento Vamos a postear La fotografía De ellos Porque no la pude Encontrar muy rápido Llegué Al estudio Para hacer Este programa Los nombres De dos Estafadores Que están más A la vista Pública Son Santiago Pineda Santiago Pineda También fue Miembro De la resistencia Nicaragüense Hoy está pasando Información Al dictador Daniel Ortega Segundo nombre El otro El otro Que trabaja Con él De nombre Manuel Manuel También Es uno De los que Están trabajando Y que están Tratando De engañar A la nación Nicaragüense Donde dicen Que ya En semanas Que en dos días Que en tres días Va a llegar Un denunciación El cual Lo que están Haciendo Estafando A los hermanos Desmovilizados De la contra Esto ya tiene Aproximadamente Trece años Que le vienen Robando A estos hermanos Nicaragüenses Así es que Muchachos No se dejen Engañar Esto No va a pasar Así Por otro lado Hay cientos De hermanos Nicaragüenses O miles De hermanos Nicaragüenses Que han estado Conmigo Conectados Para poder Estar Informándoles De todas Estas denuncias También De todas Estas situaciones Que están pasando En Nicaragua Y quiero repetir Y dejarles esto Porque les voy a pasar Un video De que manera Vienen trabajando Ellos Hay Posiblemente Enviados Que están llegando A los territorios Enviados Que están llegando A los territorios Donde les dicen A los hermanos Han hecho Directivas Para engañarlos Y decirles No Va a llegar Un denunciación Que no existe No se dejen Engañar Me acuerdo Que hace algunos Años Como algunos Cinco años No se cuanto Hace O seis Siete años Creo que antes De la explosión Social Una vez Me llamó Mi hermano Que mi hermano Fue Contra Nicaragüenses También Y me dijo Mira Fíjate Que vas a dar Una ayuda Para la contra Le digo Ok Como está eso Yo estaba Fuera de todo eso Yo no he estado Envolucrado Absolutamente En nada De esta situación ¿Verdad? Manuel Manuel dice Si hay alguien Que pueda poner Fotos Mandar fotos Mándenla Para ponerla Entonces Esto lo han venido Haciendo Seguido Han llegado Gente también Que está Confabulada Con la dictadura Y que también Están llegando A engañar A los hermanos Nicaragüenses Esto que quede claro Porque tengo Suficientes Evidencias He venido Haciendo un trabajo De inteligencia Para investigar Quienes son Estas personas A quien le quitan Dinero De que manera Trabaja Y toda esa Información Está aquí Y va a ser Llegada A las altas Actualidades Para hacer Esto Y llegar Al fondo De la situación Mi trabajo Ha sido Tratar De estar en Contacto Con esta gente Para sacar La información Y lograr A desmantelar A este grupo De delincuentes Que han venido Estafando A estos hermanos Nicaragüenses Así que Es muy importante Que Ustedes Puedan Ver eso Quiero ponerle Una persona Un video Que me mandaron Un día de esto Para que ustedes Verifiquen Verifiquen Yo he tenido Reuniones con esta gente Para explicarles Para explicarles Y ellos Me han explicado Y me han dicho Por favor Del Talima Háganos esta denuncia Hemos ido siendo Estafados Hay gente Que ha perdido Hasta casas Propiedades Ganado Han vendido Todo Para darle A estos estafadores Así que Es muy importante Esto Y les voy a poner La evidencia Para que ustedes Miren Como esta gente Viene trabajando Dicen Se le hacen representar Sabemos que Gaspar fue comando ¿Verdad? El otro No sé Si fue comando No sé Estamos tratando De investigar Pero También Voy a presentarle Una persona Que llegó Desde Miami A decirle Eso ¿Verdad? Eso Que es completamente Muy delicado Hablar de esta situación Y tratar De engañar Sabemos que Esa gente Está siendo Dirigida Instruida Por la dictadura Sandinista Puede Puede ver Mi técnico Va a pasar El video Para que ustedes Lo escuchen Detenidamente Y ustedes Hacen Hay más Video Hay más Información Que se les va a pasar En su momento Porque esto Esto no va a terminar Esto nada más Es la primera etapa Y después voy a presentar Todas las evidencias En vivo De todo lo que se está Tratando de hacer Para que nuestros hermanos No sean No sean Engañados Ni sean Estafados En el territorio Nacional Adelante Con el video Y Entre otras cosas Ellos no van a A negociar Con nosotros Negocian Con el gobierno Para no tener Problemas En este caso El gobierno Manda Al Al canciller Que son Las Las personas Del Y Conociendo yo El sistema Americano A como Decía anteriormente Los senadores Los Legisladores Que esos son La cámara alta La cámara baja El poder ejecutivo Como el gobierno Y todos sus secretarios Más La corte suprema De justicia Respetan Lo que ya se dice Porque una cuestión Caiga quien caiga Eso se da Porque un acuerdo Que nosotros La resistencia Nicaragüense Yo toque varios puntos Allá en los Estados Unidos Y Solicitaba que Le hiciéramos una demanda A los Estados Unidos Por los daños causados A La resistencia Nicaragüense La resistencia Nicaragüense Sufrió un daño Que pocos Los han sufrido En la guerra de Corea del Norte Los involucrados Le metieron una demanda Y la ganaron En la guerra de Vietnam Le metieron una demanda Y la ganaron Y en la guerra de Nicaragua Que nos vimos involucrados Nosotros En el mejor En el mejor momento Nace el famoso Plan de paz Que viene a destruir Lo que ya nosotros Habíamos ganado Para el conocimiento De ustedes Tres veces Habíamos ganado militarmente Nosotros en la guerra Pero como la orden era Ataquemos una Ataquemos las minas Atacábamos las minas Y que hacíamos Nos íbamos Lo lógico era Él se quedaba Ataquemos tal parte Porque le digo Tengo pleno conocimiento Directamente Lo hablaba con Franken Directamente Lo hablaba con el comandante Y yo estaba De cerca A los agregados militares Como lo eran los de la Que estos tipos Son de la CIA Más la La AID Que esos son Los que manejan La situación A través de ellos Se manejan Los programas Y los conocí Personalmente Como el Coronel Yolen Al general Raybao Eso en el sur Y conocí A Marco Rubio Y a Liliana Roletti Que no hay que olvidarse Que aunque ella Que aunque ella Ya no esté Participando Porque quiere descansar Pero es una pieza Claro Sus alumnos Obedecen Lo que ella dice Una señora Que anda en la calle Un día me sorprendí Yo venía a trabajar Con mi ropa Con mi ropa mugrosa Porque Y mire Mis manitos No habían tocado Machete Y allá Machete Motosierra Y lo que saliera Y salía bien Porque no me corté Ni nada Y entonces Cuando ya me monté La camineta Y caminé Como Que se yo Cinco cuadras Cuando veo una señora Doña Liliana Liliana Se paró Ella solita En un mall Ahí en Miami El Outmall Y ya se Se paró Se recuerda De mí Nosotros Estuvimos con usted Ok Bueno Ese es el video No sé si alguien Me puede ayudar Alguien Que tenga conocimiento A reconocer Esa persona Que está hablando Esa persona Llegó de Miami Verdad Pero hay más Espérense Pero hay más Verdad Tengo audios Donde ellos Escúchense bien Dicen que ya Pasado mañana Va a llegar Unineación De 200 millones De dólares Recuerden Una cosa Muy importante El dictador Daniel Ortega Habló En algún momento Sobre De una Acusación A la A Estados Unidos Eso lo ha venido Haciendo Pero esto es Lo que realmente Para que los hermanos Nicaragüenses Se den cuenta Que estos son Trabajadores Trabajadores Infiltrados De la dictadura Que andan tratando De engañar A la gente De engañar A los hermanos Desmovilizados Para que estén Con ellos Y agarrarles La base de datos Y lograr Llevarles Esa base de datos Daniel Ortega Para Que trabajen Con ellos Eso es lo que Están haciendo Utilizando Verdad Porque aquí Les voy a poner Un video Un audio Que ustedes Lo escuchan Verdad Para que ustedes Escuchen Cómo están trabajando Esto es muy importante Que el pueblo De Nicaragua Lo sepa Ustedes Los hermanos Desmovilizados Lo que andan haciendo Realmente es un trabajo Para la dictadura Decir Que ya Va a llegar Una 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 ayuda Donde realmente No es cierto Eso es algo Muy grave Porque de esa manera Le están quitando dinero A los hermanos Nicaragüenses Ahí les dejo el agua Y a todas Los hombres Técame a ver Si se escucha Por favor Han contribuido No solo En apoyarnos Económicamente Sino que físicamente Moralmente Espiritualmente Ese es el que Se llama Manuel Y me dijo Especialmente A la rica Y a todos Aquellos Que escuchen Este audio Pero Hoy tengo La oportunidad De brindarle La información De último momento De última hora Que tiene que De alegrarse Si con esto No se alegra No hay con cuándo O cuándo Se alegre Se me Pasó De la embajada Americana Que a más tardar Entre el miércoles O jueves Nos llama Nos llama Se reunieron Ahí con los retirados Del ejército Ya les hicieron Una propuesta La propuesta No está tan bien Pero eso es para ellos Pero lo de nosotros Dijeron ellos Es la indemnización De la resistencia Y las víctimas De guerra Cuando hablamos De víctimas De guerra Está hablando De discapacitados Que somos Dos mil setecientos Más Todas las madres Y las viudas Que sumamos Once mil ciento catorce Ese fue El último informe Que dio En el 380 Al coronel Down Y a Robert Entonces Yo les dije a ustedes Que con Dios No se perdía Con Dios Señor Y que esa fe Esa seguridad Esa certeza Esa convicción Y nuestra filosofía ¿Verdad? Que está fundamental Y que allí Están fundamentados Nuestros principios Por los cuales Hemos peleado Hemos luchado Reclamando Lo que nos debe Por costos Daños Y perjuicios Entonces Pues Permítame Quizás nunca me he Felicitar Pero sí Lo voy a felicitar Tal vez usted Pensó Que yo he estado Tratando de jugar Con usted No, no, no Eso no va conmigo Aquí yo siempre he dicho Que aquí solo vale Sí o no Sí o no Y tenía que aparecer Un grupo Que se amarran Los pantalones Como hombre ¿Verdad? Como lo hemos hecho Sin pandearse A ningún lado Ni venderse Ni dejarse Cuestionar Por nadie ¿Verdad? Ni doblegar Ni hacerse Dejarse Deberuchar El piso Ni dejarse Socavar La moral Perder Un combate No es perder La batalla Entonces Yo de ánimo Sí he estado Seguro Que la única lucha Que no se gana Es la que no se hace Y nadie me puede decir Que fui a la guerra Y el siguiente día Regresó con una victoria Entre más grande La lucha Más grande Es la victoria Yo sé Que ha sido Lento Agónico Cansado Desesperado Este proyecto Nosotros Pero hemos llegado Al final Y con victoria Con victoria No con derrota Porque Gracias a Dios Hemos elegido Hemos tomado El mejor líder Que se llama El Dios Todopoderoso El dueño De la plata Y del oro Y si él no lo hubiera hecho Ni en doscientos años Ni doscientos Santiago No hubieran podido Hacer esto Así es que Una vez más Yo espero Su comprensión Sus manos generosas Que usted tiene Échenos la mano La última Vamos a ir Porque estamos Terminando De recoger Esta plata Para pagar El mes de abril Y ya que llevamos A la mitad de mayo Entonces Tenemos que pagar El mes de agua De luz Y todavía no falta Yo Como usted sabe Que Todavía falta Con poco de gente Desde junta directiva Por el agua Por otro lado Pues Si hacemos números No llegamos Ni al Tal vez El cinco por ciento Estará colaborando Tal vez El cinco por ciento El resto Se ha ido Levantó las manos Votó el cutín Votó los tíos Y se entregó Me rindo Hermano Nosotros Nosotros Nos nacimos Para Vendernos Para que Nos ven Nos nacimos Para vencer Nos nacimos Para Miren Es increíble Yo 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 Realmente Miren Tengo aquí En este teléfono Pruebas Audios Video Fotografía Peticiones Recibos Si hay algo Que yo odio Es la corrupción Si hay algo Que Delta Lima Donar y Hassan Un paladín De la libertad Es la mentira No estoy de acuerdo Con eso Y Voy a elaborar Todo esto Y lo voy A publicar A publicar Y voy a Tratar De Llevar Estas Denuncias Denuncias Tal vez en este momento No tenemos A quien quejarnos En Nicaragua No hay a quien quejarse Son los mismos Son los mismos Son los mismos Es increíble Me he quedado sin palabras Como ellos dicen No ha apagado la luz No ha apagado el agua Tiene que pagar O sea que Les han puesto Hasta una cuota Les han puesto Cuota En Nicaragua Absolutamente Nadie Nadie Escúchase bien Nadie Hace nada Sin consultárselo Al dictador Aquí Si le andan Prometiendo Tierras Si le andan Prometiendo Casas Si le andan Prometiendo Regalías Nadie Absolutamente Nadie De la gente De la democracia De la gente Nuestra Tiene Posibilidades La ONG Fueron Cerradas Cerradas La ONG Ni nosotros Podíamos mandar Apoyo A Nicaragua Porque Absolutamente Acuérdese Cuando cerraron Todo esto Quiero que me le den Laia Esta transmisión Voy a poner Todo esto En evidencia Yo Soy un Comando Yo he apoyado Yo estoy Unido Con mis hermanos Campesinos Con los hermanos Comandos Yo soy un Comando más Soy un Campesino más Pero a mi no me gusta Que le miren la cara A nuestros hermanos Comandos de la libertad A los lisiados A las madres A los hombres y mujeres Hay gente Que llegó a Estados Unidos Que vinieron Que les robaron Que vendieron Propiedades Para dárselas A estos salvajes Escuchen bien Esta denuncia La voy a hacer Pública Se la voy a mandar A quien sea A lo que ellos Están mencionando En su documento Hay que investigar Quien es ese Ese que anda hablando Esas personas Esas comisiones Que andan mandando La está mandando El dictador Para que los campesinos Y agarrar base De datos de ellos Después que le roban Le están robando La identidad Para esas identidades Darse la Ortega Para que Ortega Presente Peticiones Peticiones Que ni tan siquiera Los hermanos Comandos de la libertad Las están haciendo Santiago Pinedo Mejor conocido Como Gaspar Es muy conocido Ha robado A estos hermanos Nicaragüenses Yo me acuerdo Que hasta ahí Bueno yo tengo Hasta el número De él Porque me lo consiguieron Verdad Porque yo iba a llamarlo Para eso Pero no lo llamé Porque suficiente evidencia Tenemos como para llamarlo A él Y tomarme el tiempo Tenemos demasiado trabajo Pero quiero decir Que cualquier cosa Parecida a esto Es una obra De la dictadura Y las personas Que están trabajando En esto Y que han venido Haciendo esto También Han caído En las garras De esto Nadie Absolutamente Nadie Puede dar un paso En Nicaragua Sin autorización Del dictador Ok Entonces Que quede claro Hermanos Nicaragüenses Desmovilizados De la resistencia No caiga En manos De estos delincuentes Son delincuentes Fueron comando Fue comando Hay otros Tomando que fueron No caigan eso Son Gente que está Trabajando también Para la dictadura Están pasando Base de datos A la dictadura De los campesinos Después que le están robando Está pasando Información allá Voy a estar conectado Siempre Con los hermanos Con los grupos Con los hermanos Que están en contacto Conmigo Y siempre Les he dicho En este momento No se puede hacer nada No se No hay una manera Como podríamos Nosotros ayudar Desde los Estados Unidos O buscar Recursos Para ayudarlos Porque en Nicaragua En Nicaragua Todo lo que llegaría Sería la dictadura Todo lo que llegaría Sería Tendría que pasar Cualquier ayuda económica Cualquier arreglo Que haya Tendría que pasar Por las manos Del maldito dictador De los Ortega De los sandinistas De la dictadura Sandinista Ajá Entonces Es una mentira No se dejen robar No se dejen robar Y en esta misma semana Que viene Voy a hacer llamada Y voy a pasar Un informe Directamente Denunciando A estos delincuentes Que han venido Robándole a la gente Son comandos Fueron comandos Pero no son dignos Perdieron sus principios Mancharon Y no pueden andar Diciendo que son comandos Porque perdieron Ese privilegio De ser comandos Si te vendes Si te vendes Si te vas Con la convergencia Si te la vas Para el sandinismo Te mereces Hay muchos contras Que se han vendido Hay mucha gente Que yo la conocía Que están trabajando Para la dictadura No deben de confiarse Puede que ya No podemos caer en eso No podemos caer en eso No podemos permitir Que sigan Haciéndole daño A la contra Después que el dictador Los ha matado Les mandan a gente Para que les digan Que llegan De los Estados Unidos Están trabajando Estoy tratando De investigar A esa persona Que llegó a hablar De demanda Porque no hay Nada No hay Nada Yo traté De investigar Para ayudarle Y dar la información A los hermanos En todo el territorio nacional Debemos estar organizados Si somos comandos Y podemos hacer algo Para ayudar A nuestros hermanos Hagámoslo De una manera legal De una manera Que nosotros En algún tiempo Futuro Podamos ayudarle A nuestros hermanos No es malo Hacer organizaciones No es malo Hacer una ONG No es malo Buscar recursos Para ayudar A nuestros hermanos Pero si es malo Mentir Y robar Es malo robar Y engañar A la gente Y esto Han caído Grandes y chiquitos En estas estafas Son estafas grandes Está haciendo Una gran cantidad De documentos Que estoy haciendo Para ir corroborando Esa información Me ha costado Trabajo Me ha costado Estar controlando A la gente Para que me puedan Ellos mandar La información Que me han requerido Agradezco A todos los hermanos Que están mandando Todos los tipos Toda la información Audios Videos Promesas Robos Estafas Que han venido haciendo A nuestros hermanos Paladines de la Libertad Algo que no estoy de acuerdo Sabemos Que la Contra Tenía una gran ayuda Sabemos que la resistencia Tenía un gran apoyo Y que los comandantes Utilizaron A los hermanos Desmovilizados De la Contra Para enriquecerse Como Rubén Oscar Sobalbarro Como Wilber Un traidor Que hoy está Trabajando Para la dictadura Asimismo Como Algotro Que también Hicieron el partido De la resistencia Y terminaron Vendiendo a la Contra También Todos esos detalles Están escritos Están agendados Están en denuncias Internacionales Y agradezco A todos los hermanos Yo no fui comandante No Fui un comando De la Libertad Me entrené En la Contra Estoy ayudando Por voluntad propia Aquí no recibimos Ayuda de nadie Nadie puede decir Yo le diga Don Ares Hazán O recibimos Ayuda de alguien No Nosotros estamos Ya que me metí A esto Ya que me metí A esto Que yo estaba retirado De todo este vergueo De Nicaragua Yo no sabía nada De la situación De Nicaragua Hasta que empezó La explosión social Del 2018 Pero como tengo principios Y soy más terco Que una mula Cuando yo digo Por aquí voy Es por aquí voy Y entonces Hoy Estoy aquí Defendiendo A los hermanos Nicaragüenses A los hermanos Opositores A los hermanos Hombres y mujeres A los paladines De la libertad No voy a descansar Hasta poder lograr Que mis hermanos Que están conmigo Que son Miles y miles Que están conectados Conmigo Aunque muchos No lo creen Hay miles de personas Y hermanos Nicaragüenses Que están conmigo Y les voy a ayudar Voy a hacer Lo imposible Para tocar fondo Y poderles ayudar A los hermanos Campesines Paladines De la libertad A los viciados De guerra Así lo voy a hacer De una manera personal ¿Verdad? De una manera personal No quiero involucrar A nadie más Quiero enfrentarme Solo en esta situación Obviamente Con mis hermanos Que están trabajando De la mano conmigo Desde el exterior De los Estados Unidos Hay gente en California Que posiblemente Va a estar Trabajando conmigo Para poder Recibir apoyo Entre nosotros Para hacer Documentaciones Y poder experimentar Un apoyo Para nuestros hermanos No sé cómo Y ayudar humanitariamente Que voy a terminar Que voy a seguir trabajando Proyectando De la resistencia Pero Si la situación Voy a aprovechar No tienen nada Y si no tienen nada No tienen nada También olvidemos Nueva Nicaragua De la resistencia Esta es la gente Esta es la gente Esta es la gente Que necesita apoyo De medicina De proyectos De ayudas humanitarias De ropa De zapatos De alimentos De proyectos Y de todo Eso viene Estamos proyectados Trabajando Trabajando proyectando Para eso Pero no en este momento En este momento Ninguna ONG Ha podido recibir ayuda Por parte De la gente De verdad De nosotros Sabemos que Los izquierdosos Los chamoros Los maradiaga Y los MRS Y los corruptos Estos están recibiendo Apoyo De John Sor Hasta del Iris Pues Pero nosotros No Nosotros Nadie ha recibido Ayuda de nadie Así es que nosotros Nuestra plataforma Salen de nuestra bolsa Es de nuestra bolsa Y a veces Algunos hermanos Mandan algunos 20 pesos 10 pesos Pues Así es un granito de arena Pero es muy difícil Nosotros estamos Trabajando Con nuestros recursos Personales Y de este momento Y ojalá Que en algún momento Nos unifiquemos Para que estas plataformas Crezcan Y logremos Y logremos A hacer algo Y ayudar al pueblo De Nicaragua Quiero decirle De misma manera Muy personal Delta Lima Don Arijas San Es un comando humilde Un paladín de la libertad Un campesino Pero quiero decirles también Que después de eso Hoy Que estamos bien empapados De la situación de Nicaragua Hoy estoy dispuesto A seguirlas ayudando Y primero Dios Que nos dé la oportunidad De que Nicaragua Pronto sea libre Para que hagamos proyectos Para que levantemos cabezas Económicamente Primero Dios Todos juntos trabajando Un granito de arena Eso va a ser importante Así que Sigamos adelante Con fe Esperemos Que el tiempo de Dios Es perfecto Gracias a todos ustedes Por estar en Radio 15 de septiembre La voz oficial De los comandos De la libertad Ya saben Quiero Si ustedes tienen evidencia Videos Audios Recibos Recibos del dinero Que ustedes Le han dado a esta gente A estos estafadores Por favor Mándeme todos esos recibos Que estoy haciendo Un archivo Y un paquete de denuncias Porque en algún momento Esta gente Tiene que regresar Ese dinero Que le robaron A nuestros hermanos Humildes en Nicaragua Que Dios los bendiga Les saluda a su hermano Donar y a San Transmitiendo De los Estados Unidos Y Nicaragua Para el mundo Gracias a todos ustedes Gracias a todos los hermanos Que compartieron Que están siempre pendientes De nuestras transmisiones Los espero el día lunes A la hora de siempre También les recuerdo Deben seguir A la página Radio 15 de Septiembre La Voz Oficial De los Comandos De la Libertad También Radio La Voz de Abril También Son Mártir Noticiero del Sol de América Con nuestro hermano Profirio Berrío Plataformas Azul y Blanco Una Sola Voz Que son las plataformas Del pueblo de Nicaragua Somos del pueblo Y para el pueblo Que Dios los bendiga Y les mando un fuerte abrazo Buenas noches Radio 15 de Septiembre La Voz Oficial De los Comandos De la